Hola seguidores de Zona, aquí Perú, soy Niaka Hoshi. ¿Qué tal? Estamos en un programa El Paso. Acabamos de ver lo ya anunciado, el planeta de los simios, la guerra. Sí, ya acabamos de ver. Estoy con Dr. Wes, con Rita Skellter y con mi amigo Sparkus. Estamos ahorita tratando de asimilar todo lo que hemos visto en esta película. Estuvo bastante bien. Vamos a empezar escuchando a Rita Skellter. Rita, cuéntame, ¿qué te pareció la película? Hola, me pareció genial, con bastante acción como se debe ser, muy emocionante. Por ratos también bien dramático, algunas escenas. Momentos tensos. Muy tensos, pero también tuvo su toque de comedia por ratos. ¿Para romper el...? Claro, para poder romper la tensión y tomarlo como ligeramente, como algo relajado, ¿no? Porque hay partes donde te pones así, totalmente tensa. ¿Va a pasar qué va? Sí, sí, y obviamente cumple, ¿no? A mí me gustó bastante. Es como un cierre emotivo y aparte completo. Perfecto. Perfecto. Doctor Wes, cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Qué momento te pareció más genial de esta? ¿Qué tal, Leo? Bueno, definitivamente hacia la segunda mitad es cuando empiezan realmente las escenas de alta tensión en la película. Afortunadamente, en promedio tiene bastante balance. Hay momentos en los que te ríes, hay momentos en los que te conmueves, hay momentos en los que dices, ¿qué diablos más va a pasar ahora? Entonces te mantienen bastante tensión, te mantiene mucha tensión la película y me parece que como cierre de una trilogía funciona bastante bien. Yo creo que ha sido muy buen trabajo de parte de todos, principalmente Andy Serkis, me ha encantado lo que hace. A pesar de todo, dentro de los efectos especiales puedes notar rasgos del rostro de Serkis ahí y te das cuenta que es él el que está actuando. Me encantó de verlo. Muy buena película. Sparcus, cuéntame, a ver, ya hemos terminado. Tú has visto las originales, tú has visto todas las anteriores. Dime, ¿qué te pareció esta película? Bueno, siempre he sido fan de la franquicia de Planeta de los Simios, ¿no? Desde las originales que veía por allá en la época de Blanco y Negro, en las tardes, ¿no? Esta historia que ha culminado en esta tercera película, pues cierra, me parece perfectamente con esta nueva saga que están creando en torno al Planeta de los Simios. Esperaba quizás algunos detalles que la relacionaran con las clásicas, ¿no? Por un lado me decepcionó un poquito porque no los encontré, pero por el otro me da a entender claramente, pues, que esta es otra cosa, esta es otra historia. Y dentro de ese contexto, pues, la historia de Serkis me parece perfectamente bien. Es la historia, obviamente, de César y, bueno, es el final apotiósico que se esperaba, ¿no? Un final, no, digamos, en términos de extraordinario por los efectos, por las explosiones, sino por el lado humano, entre comillas, que tiene el personaje, ¿no? Yo creo que ya con estos efectos especiales que han logrado, yo diría que casi casi la perfección con estos Simios, pues, estamos hablando, me parece, que ya podríamos hablar de que un personaje más del cine, digamos, unido a otros personajes clásicos, ¿no? Como Freddy Krueger, como qué sé yo, Jason, podríamos tener a César como un personaje del cine ya icónico, ¿no? Como una referencia para eso, ¿no? Muy bien, los efectos especiales muy bien, la historia muy bien y, en general, creo que es una excelente trilogía que está cerrando hoy día, ¿no? Perfecto. Mi opinión, excelente película, muy buena, como todos los han dicho, ha sido un muy buen cierre. Ya la historia de César termina acá. No han habido cabos sueltos que se puedan rellenar. Tienen que estar muy atentos, eso sí, a algunas escenas para que puedan, este, para que puedan darse cuenta de algunos detalles. Pero, en serio, la película era muy, muy buena, valió la pena. La trilogía entera, muy bien llevada. Yo también estoy un poquito decepcionado por el tema de que no se enganchó, como hablé en el programa anterior, con lo que es la película original de 1968. Esperaba que hubiera algo de eso, pero no, lamentablemente no se logró el enlace por completo. Pero, como dijo Sparcus, esta es una nueva historia y la han llevado muy bien. Vayan al cine, véanla y, bueno, comenten qué les parece. Ahora bien, vamos a dar una pequeña pausa en el programa porque ahorita vamos a hablar ya con spoilers. Vamos a spoiler al menos algunas escenas que nos pareció excelente. Así que, si es que no quieres, no quieres enterarte, te recomiendo que paras el video y cuando la veas, retomas desde este punto. Uno, dos, tres. Ok, Rita, ahora sí, momento de spoilers. Ya anuncié que vamos a hablar de spoilers, así que dime cuál es el personaje que para ti sobresale en esta película. Ok, me pareció que sobresale, obviamente César, sobresale bastante como líder, verdad, es bien inteligente, más inteligente que un ser humano. Se asusta en ese punto, pero es, pucha, que es recontra líder. Admiro su valentía. Me agrada sus manos derechas, que era Luca, Rocket, Maurice, me encanta Maurice, la verdad. Y también el nuevo con pinche que se vuelve también, de las escenas graciosas. Sí, el relax de toda la película. El simio malo. Y obviamente la niña, Nova. ¿Quién iba a saber, no? Que iba a tener ese nombre. Y obviamente por regalo del mismo simio Lampiño le entregó una placa, una placa de la marca de auto. Claro. Sí, claro. Y ella obviamente, Maurice le dijo, tú eres Nova. No le dijo ni ser humano, ni le dijo simio. Ojo, porque ella preguntó, yo soy simio. Maurice fue muy amable y le dijo, no, tú, claro, tú eres Nova. No, le dijo también en palabras. Primera vez que en esa película veo a Maurice hablando. Porque nunca habló. En la primera, segunda, siempre con señales. Y siempre fiel a su amigo César, a su cuate. Eso fue lo que me gustó bastante. A ver, doctor West, ¿qué te pareció el motivo de César? ¿Por qué es que desata su furia con el resto de los humanos? Bueno, creo que cualquier ser humano que se preside de serlo, en este caso César, está muy cerca de ser un ser humano completo. Se pondría en una situación como esa, pues, ante la agresión que han tenido los soldados, de atacar a su familia de esa manera. Y, bueno, la reacción que él tiene, hasta cierto punto se puede comprender. Si bien es cierto, no justificar, se puede entender. Y él mismo reconoce, él mismo sabe que está en una posición en la que no debería. Se está asemejando mucho a su viejo enemigo Kova. Y aceptar, ¿no? Que el odio lo está controlando. Que hay mucho más allá de lo que él podría manejar. Eso me pareció increíble, de verdad. Muy bien trabajado por ese lado. Me encantó un aspecto bien simpático, que es justamente que aquí los simios sacan mucho provecho del uso de su lenguaje de señas. O sea, ellos no necesitaban hablar en ningún momento para comprenderse a distancia. Y lo aprovechan al 100% aquí. Es más, si no tuvieran ese lenguaje, no habrían podido hacer todo lo que hacen en el transcurso de la película. Eso me pareció fantástico, de verdad. O sea, lo que normalmente habría sido una limitación para ellos era una ventaja rotunda. Muy bien trabajado por ese lado del argumento. Sí, así es. No, bueno, el único que hablaba era César. Claro. Y después se me dio malo. Y por último sorprende... Bueno, Maurice, claro. Maurice también nos habla. Luca hablaba también en parte y después... Bueno, también Luca hablaba, una parte también. Ah, llega a hablar. Sí, cortes y de ahí, pues, Maurice llega a hablar. O sea, como que poco a poco los monos dejan de aparte las señas y empiezan a fluir sus vocabularios. Y es algo que, bucha, que te sorprende, como fue en la primera cuando el dueño de César le dijo, regresa a casa. No, él dijo, él le acercó, ahí su oído. Yo, no, César está en casa. Claro. Y eso fue sorprendente. Y a mí me sorprendió cuando me escuché hablar a Maurice. No, ¿qué pasó? Sí, no, todos en el cine relacionaron un poco. No, sí. Probablemente. Además, lo que me ha gustado también bastante es la temática que tiene en general la película, que me parece, a mi modo de verlo, ha sido vencer. Vencer no solamente la guerra, vencer a tus demonios, vencer a tus miedos, ¿no? Salir de todos los problemas en los que te encuentras y superar absolutamente todo, ¿no? Eso me pareció muy, muy bueno de parte de la dirección y del guionista. Muy buen trabajo, de verdad, de todos. Del que actuó, van a decir que en sus expresiones, en sus expresiones, a verla. Ah, su madre, eso sí. Ya, yo me lo creo, ya que sí, ya está encasillado ya en ese personaje. Claro, de César. Ya no, ya, Gólum ya fue. Ya, ya fue. No, ya, si quería esa parte de Gólum lo hizo, pero ahora eres César y te quedas con César. Esparcu, cuéntame, a ver, a ti te voy a preguntar con respecto al villano. Los motivos del villano y por qué es como es y el cierre de esta historia. Comenta. A ver, la historia, como decía, gira en torno a César, sus motivaciones por las cuales él cobra esa actitud de venganza en contra del villano, ¿no? El soldado malo, el que está liderando a todos estos soldados matones que están yendo a acabar con los simios. Pero el motivo que tenía es importantísimo porque por un momento, si te pones a pensar tú, si no has visto la historia y no estás del lado de los simios y te pones del lado de los humanos, te darás cuenta que lo que está persiguiendo este hombre tiene bastante sentido. Hay una plaga que está acabando con la humanidad y, bueno, dentro de su locura, la única forma que tiene de solucionarlo es acabando con la gente que está infectada, ¿no? Y, bueno, y luego viene el tema de los simios, ¿no? Y pide su ayuda, entre comillas, los obliga, los hace esclavos para poder defenderse de los humanos que, en teoría, están en contra de él, ¿no? Y que van a acabar con su locura, ¿no? Cuando los dos están frente a frente y tú conoces las motivaciones de César y luego te las explica el malo, llegas a un punto en el que, bueno, ¿cuál de los tiene razón? El humano está tratando de defender a su gente y el simio está defendido también a la suya, ¿no? Obviamente el humano tiene una forma retorcida de hacerlo, está dentro de su locura por haber perdido a su hijo, tal cual lo tiene César, ¿no? Porque César, en teoría, no tendría por qué tener esos sentimientos, pero, sin embargo, él asume su debilidad por lo que le hicieron a su familia y también se ciega ante eso, ¿no? O sea, los dos están en la misma situación, uno se volvió loco porque seguramente tiene más tiempo dándole vueltas a la cabeza del problema, mientras que el otro acaba de sufrir la pérdida, ¿no? Entonces, el villano tiene sus motivaciones perfectamente claras y es un excelente contrapunto con el héroe, ¿no? ¿Qué es César? Con respecto a lo que es el final de la saga, ¿qué te pareció? O sea, cerró todo tal cual, ¿el final que hemos visto te convenció? Sí, 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 porque si es que lo vemos desde el punto de vista de que estas tres películas son la historia de César, en realidad, toda su travesía, desde que es un bebé recién nacido y que lo recibe este humano, Franco, Jane Franco lo recibe en la primera película y va como va evolucionando ese personaje hasta llegar a esta tercera, pues es un final poético, ¿no? El hombre está guiando a los suyos, el hombre, bueno, el simio está guiando a los suyos y finalmente soporta el dolor de las heridas que le deja el combate final hasta ver a su pueblo llegar al sitio donde finalmente se convertirá en su hogar, ¿no? Que entiendo que será lo que viene para la siguiente etapa de los simios, que hay ya un planeta consolidado, ¿no? Con ciudades y todo eso. Entonces él se resiste a morir hasta ver a su pueblo salvado. Es un final poético. Termina la historia de César de manera muy hermosa, ¿no? Si eso ahí es un cierre hermoso, creo que ya compensa que no haya explosiones ni cosas dramáticas a muerte, ¿no? Es una muerte tranquila, mirando a los suyos, llegando a la tierra, a la tierra prometida, ¿no? Genial, genial. Ok, yo por mi parte, lo que comento es lo que me gustó. O sea, ya han comentado varias cosas que también me han gustado, pero una cosa que en particular me gustó fue el inicio. En esa historia han pasado ya dos años desde la segunda película y acá te muestran de buena manera cómo es que cada uno de los personajes ha evolucionado, cómo es que César ahora está dirigiendo a su gente, dónde se encuentran. Te muestran también cómo es que su hijo está también, ¿cómo se llama? Buscando esta tierra prometida y ve cómo también él tiene sus parejas. César ya tiene a su segundo hijo. También hay referencia a Cornelio con el nombre. Me gustó todo el inicio. Empezando la película hay una gran batalla en la selva que también vemos cómo es que algunos gorilas que eran seguidores de Koba se han volteado y están apoyando a los humanos. Es una muy buena historia, un buen inicio y, como lo han comentado, el medio y el final ha sido muy, muy, muy bueno. Recomiendo, en serio, que vayan a ver esta película. Comenten, ya, una vez que la hayan visto, comenten qué escena les gustó más. Gracias por escuchar el programa hasta el final. No se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Zona Geek Perú. Rita, Dr. Wes, Sparco, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Un gusto ver cómo se hacen las películas. Ven en cine y no esperen a verlo en pirata porque es mejor verlo en cine. Sí, eso sí vale la pena. Hay muchos efectos especiales, no los van a notar bien en piratitas. Claro, y aparte creo que en el Pirata no están dobladas las señas, creo. No se van a ver los subtítulos de las señas. Palabras finales, por favor, que los cines también traigan versiones subtituladas, ya basta del español. Sí, sí. Lamentablemente hemos visto en Cine Planet y todas las películas que hemos visto últimamente han sido dobladas. Ok, yo soy Nido Kakoshi y este ha sido un programa más de Zona Geek Perú.